Saludos, soy Daisy Ramos. Hoy vamos a estar haciendo unas pulseras para este hermoso dije y estos aretes que hicimos en unos videos pasados. Les dejo los links, los enlaces a estos videos para que puedan verlo y les pido de favor que se suscriban al canal. Les dejo una foto por aquí de cómo hacerlo y que activen la campana para cada vez que subo un video sean de los primeros en verlos. ¿Quieren hacer estas pulseras hermosas conmigo? No se vayan a ir, vamos, vamos a hacerlas. En los videos de la semana pasada hice estos hermosos aretes y también este bonito tije para hacer este collar que me encanta cómo ha quedado y por eso me quiero hacer una pulsera para mí. Esto es Memory Wire. Este alambre usualmente se consigue alambre de memoria. Esto quiere decir que es un alambre de acero que nunca pierde su forma. Se queda así como si fuera un spring y usualmente viene en color plata claro. Este que es un poquito más oscuro también se consigue en dorado pero es muy difícil. Pero quédense hasta el final del video porque al final les voy a dar un truco para que lo puedan utilizar con piezas doradas y voy a usar los mismos materiales que usé para los dos videos anteriores que son rondeles de 4, de 3, de 2, agatas de 8 milímetros, agatas de 6 milímetros y un pedacito de alambre número 18 en dorado que voy a utilizarlo para la cerradura y unas argollas que voy a hacer. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a cortar 6 pulgadas y un cuarto del alambre de memoria. Estos son exactamente 16 centímetros y vamos en una de las puntas. Este alambre es muy duro. Tienen que tener cuidado con sus pinzas y vamos a hacer un pequeño ojito aquí de esta forma. Y yo voy a comenzar haciendo un patrón parecido a esto. Parecido, no tiene que ser igual. Y lo comienzo con tres de estos pequeños rondeles. Luego voy con cinco de los color coral. Vamos a ver cómo sigo. Cinco de los color coral y uno dorado seguido por cinco de los rondeles más grandecitos. Y esto lo voy a continuar con uno de los dorados. Estos patrones ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Lo importante es que se parezcan al collar que ustedes están haciendo. No tienen tampoco que quedar idéntico, pero sí dar un toque bastante parecido. Y una vez tengo este patrón, voy a comenzar aquí con una de las agatas de 6 milímetros, las que tengo de 8 milímetros y nuevamente tengo, vamos a ver cuántas tengo, 6. Así que quiere decir que si tengo 6, esto es bien importante que ustedes lo entiendan. Cuando nosotros llegamos a la mitad de lo que va a ser el patrón total de una pulsera, de un dije, de un collar, lo que tenemos que hacer después es repetir exactamente lo mismo. Así que yo ahora voy a repetir lo mismo que hice hasta aquí, pero de aquí hacia allá. O sea que empezaría por mis tres agatas de 8 milímetros, seguidas de una de 6 y así voy a continuar con este patrón completo hasta que llegue al final. Ya aquí tengo completo mi patrón y voy a terminar de la misma forma. Y fíjense que yo los estoy haciendo hacia dentro los ojitos, haciendo aquí un ojito y lo quiero bien cerrado. No quiero que quede espacio. De esta forma. Y entonces voy a hacer cuatro patrones más que son parecidos a estos que tengo en el dije. Hice uno con las bolitas de 6 milímetros y siempre estoy comenzando con el mismo patrón al principio. Hice otro solamente con los rondeles. Esto va a ir así, pero necesito hacer dos más iguales que estos hasta entonces tener cinco vueltas. Los alambres los corté todos del mismo tamaño que son 6 y un cuarto de pulgada o 16 centímetros. Ya por aquí tengo todos los patrones terminados. Son cinco piezas en total que van a ir de esta forma. Aquí está en el centro y estás así, pero quiero que ustedes se fijen en este detalle. ¿Se acuerdan que les comenté que le iba a dar un truco para que el alambre que consiguen de memoria o memory wire puedan utilizarlo con piezas doradas? Si se fijan, este es el color plateado que es como yo lo utilicé, que es este que está por aquí. Y este, que es el que voy a montar en mis pulseras, pues se ve en color dorado. No sé si pueden ver aquí la diferencia. Y lo que yo estoy utilizando es este marcador. Esto yo lo compré en la ferretería en el área de pinturas de madera y estos marcadores vienen de diferentes colores. También vienen dorado, pero no sé por qué razón esta a mí me funciona mejor para el dorado que el que viene en dorado como tal. Yo simplemente pinto la pieza. Fíjense como ya aquí cambio de color. Miren la diferencia de un lado al otro. Pinto aquí. Y esto, mi gente, una vez seca, no se mueve para nada. Así que podemos darle la terminación dorada a nuestras piezas de memory wire. No es necesario pintarlo todo porque no se va a ver el resto del alambre. Miren nuevamente la diferencia. Y una vez esto seca, eso no se mueve para nada. Voy entonces a dejar que seque y voy con el alambre número 18 que tengo por aquí. Voy a cortar la punta para que esté muy plana. Y en un bead looper, que es esta pinza, que es especial para hacer algo ya de diferentes tamaño. Esta me la regaló Damaris de Damaris Beats en Ponce y en Yauco en Puerto Rico. Vamos a aplanar un poco más aquí el corte. En el tamaño más grande de la pinza, yo llevo el alambre sin que sobresalga y comienzo a bordear aquí para hacer unas argollas. Y una vez ya tengo la cantidad de argollas que yo quiero, vamos a hacer unas poquitas más. Yo solo voy a usar dos, pero como es un alambre que lo estoy reciclando, pues no me molesta hacer más y después pues las tengo por ahí ya hechas. Y corto justamente donde empecé. Y aquí voy a ir separando las argollas del rollito. Voy a estar utilizando dos. Lo importante es siempre cortar en donde mismo comenzamos. Y ya aquí tengo las argollas y que esto aquí esté bien plano. Vamos a emparejar aquí un poquito porque así luego nos va a cerrar mejor. De esta forma. Y abro la argolla y voy a entrar en el orden que le indique los patrones ya montados en el memory wire. Los cinco. Y lo voy a hacer, a entrarlos en los dos lados de las argollas. O sea, una a cada lado. Aquí voy a cerrar. Y miren, si ustedes temen que esto se pueda abrir, lo que tienen que hacer es ponerle un poquito de la pega Loctite, esta pega que es en gel, a la argolla. Y créanme que una vez ustedes cierran esa argolla y esto seca, esto no se va a volver a salir, no se va a abrir. Así que lo dejamos secar y colocamos el otro lado. Ya con las dos argollas colocadas en la pulsera y seca la punta de la argolla, yo guardo esa unión para adentro. Y con mi alambre incorporé aquí una pequeña borlita que se la voy a colocar en una de las argollas. Abro la argollita. Todos estos materiales son de Damaris Beat en Ponce y en Yauco en Puerto Rico. Y aquí simplemente cierro bien la argolla. Las argollas deben cerrarse con una de los alambres al lado del otro. No debe quedar espacio o debe quedar trepada. Y simplemente, y les voy a decir por qué, hago esta cerradura muy simple. Esto es alambre de memoria. Esto no va a cambiar la forma. Esto uno se lo coloca así y así se va a quedar. Pero para eliminar el estrés de que esto se nos pueda abrir, yo le voy a hacer una pequeña cerradura con el pedacito que me sobró del alambre 18. 18. Hice dos argollitas un poquito más pequeñas simplemente para darle un poquito más de terminación. Y con un pedacito del alambre 18 que me sobró, voy a hacer un loop bien pequeñito, un elgarse sencillo, lo más pequeñito que pueda hacerlo porque debe de poder entrar por la argolla. Y aquí voy a dar un pequeño doblez y tenemos que tener en cuenta el tamaño que tenemos aquí para cerrar la pulsera. Acuérdense que esto es alambre 18, que es muy fuerte, o sea que no tenemos problema en que esto se nos vaya a salir. Y que como es alambre de memoria, esto no va a cambiar de forma. Así que esto es solamente para que se vea más bonito. Corte en el otro lado. Aquí va a ir directamente a la argolla. Y estas argollas las voy a colocar en la pulsera. Ahora, abro la argolla, coloco una a un lado y una al otro. Esto puede también ir directamente a la argolla grande, pero yo prefiero cuando coloco una argolla en un lado hacer lo mismo en el otro. Y ya con esto va a quedar terminada nuestra pulsera. Por favor, les pido que si les gusta este tipo de videos así en cadena donde hice un video, el collar, en el otro, los aretes y ahora la pulsera, que por favor me lo indiquen en los comentarios para entonces continuar haciendo los juegos completos y que puedan sacarle más provecho a los videos. Esto cierra de esta forma. Queda hermosa. Me encanta. Aquí el collar y los aretes. Espero que esto les haya gustado. Les dejo por aquí un círculo donde pueden ustedes suscribirse al canal. Se lo pido de favor para que nuestra familia pueda seguir creciendo. Y les dejo algunos de los videos que he hecho recientemente. Gracias. Gracias. Gracias.